Música El núcleo familiar está conformado por ellos dos, los hijos que son 10, los nietos que somos 32, bisnietos que son 29 y una tataranieta. Él nació en 1922, tiene 100 años, él es el papá de mi mamá y para mí significa muchas cosas porque yo no crecí con mi papá al lado, entonces mi papá fue él desde muy niño. Una familia que cuenta con un ser al cual valoran inmensamente, Don Libardo, quien cumplió recientemente 100 años. En el Centro Vida se hizo una eucaristía por sus 100 años, hubo torta, hubo fotos familiares y el señor que organizó todo les dio una serenata. Bendito, es una cosa muy horrible, hermosa. Fue muy bueno, fue una cosa muy linda. Ese día se hizo de todo, ese día se hizo de todo, por Dios bendito. Es como estar unidos en fechas especiales, al menos pues con ellos en los cumpleaños y fechas así pues como que nos unan a todos. La celebración de la vida de un papá, abuelo y hasta bisabuelo que durante su vida se empeñó por dejar bellas enseñanzas en su descendencia. El abuelo, toda la vida para nosotros ha significado un hombre trabajador, luchador, responsable, de muy buen ejemplo a seguir, muy disciplinado, muy correcto. Siempre le han gustado las cosas en su tiempo muy bien hechecitas, tanto en el trabajo como familiar. Y lo que más destacó pues de él, pues que él ha sido muy buen papá, ha sido así y nos ha enseñado muchas cosas buenas. La celebración de los 100 años para nosotros fue algo muy inesperado, la realidad por la pandemia, porque todo el mundo como lo sabemos, pensaban pues que los adultos mayores la pandemia se los estaba llevando. Y para nosotros fue una bendición o ha sido una bendición que ellos en este momento estén con nosotros y que él haya alcanzado sus 100 años, gracias a Dios. O sea que ha sido un regalo de Dios.